Departamento de Managua, municipio de Managua, Alianza, Frente Sandinista, 272.787 con el 72.86%. Con este porcentaje, el Consejo Supremo Electoral declaró ganador al Partido Oficialista Frente Sandinista en Alcaldía de Managua, cuyos candidatos reelectos son Reina Rueda y Enrique Armas. Managua forma parte de los 112 municipios en los que ha ganado el oficialismo, según el primer informe del Poder Electoral emitido este lunes, pero aún quedan 41 alcaldías por escrutar. Se ha dado lectura de los resultados de los municipios y cabeceras departamentales, donde ya el 100% de las actas transmitidas y escrutadas. Las autoridades electorales aún no han detallado del porcentaje de participación de la ciudadanía. Sin embargo, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas calcula que fue de un 17%. Grupos de oposición en el exilio marcharon para rechazar el proceso electoral. El dictador se mide, entre comillas, con él mismo, a través de mecanismos sucios, fraudulentos, y que por lo tanto son elecciones en las que se están asignando todas las alcaldías prácticamente de Nicaragua. Desde hace años los partidos políticos están proscritos, están perseguidos y no hay forma de participar. Este martes podrían estar listos los resultados del 100% de las alcaldías, según el Consejo Supremo Electoral, señalado de ser controlado por el oficialismo. Estados Unidos ha calificado el proceso de votación como una nueva farsa. Donaldo Hernández, Voz de América.